Este va a ser un pedazo de video tremendo Bienvenidos a un nuevo video, soy Facundo Moroz Y hoy les voy a hablar de un producto que es super necesario Para dejar bien fachero nuestro setup Y que además no vale demasiado caro Estoy hablando de los mousepad Y la gente de Vicio Mousepad que dejo por acá Me dijeron, ¿querés que te mandemos 3 productos para que puedas sortearlos? Dije, claro, por supuesto, mis seguidores se lo merecen Para vos, que estás del otro lado y no tenés mousepad O tenés uno medio croto ya Vas a poder cambiarlo si es que te lo ganás ¿Qué tenés que hacer? Por empezar, seguirlos a ellos en Instagram Seguir mi canal de YouTube y seguirme en Instagram Pero ahora les voy a mostrar las 3 versiones Que me mandó la gente de Vicio Mousepad En realidad me mandaron 4 Pero la cuarta versión es el mío Personalizado, como también lo pueden personalizar ustedes Que mide 1 metro 60 por 70 Para cuando haga mi video de mi setup Claro, claro, pero eso falta Ahora vamos a ver los mousepad A mí me encantó ya desde como vino presentado Además tienen un precio bastante económico A comparación de tal vez otras marcas Que los precios son muchísimo más elevados Bueno, estamos ready para lo que sea o qué Vamos a ver el primero de los mousepad Que me mandó esta gente guapa Vicio Mousepad Gamer 100 por 42 Ahí tenemos especificaciones Como pueden ver en la etiqueta Viene recubierto en una caja plástica Que está bastante linda Si lo quieren transportar, si quieren ir a algún lado Desarman el setup Lo quieren, yo qué sé Lo llevan acá Está bárbaro La superficie de tela neopren negra Ideal para uso prolongado Apto para cualquier sensor de mouse En múltiples medidas y colores Eso es verdad Porque yo me mandé a hacer como les digo Uno de 1 metro 60 por 70 Es una animalada Literal O sea, es como una sábana Pero lo vamos a ver en el video Como les dije Cuando haga mi propio setup También dice Bordes con doble costura Que eso es algo maravilloso Y bueno para un mousepad Lo va a hacer más resistente Espesor de 3 milímetros Tenemos una base de goma Super adherente Y de fácil limpieza Bueno, así es como viene presentado Ya se los mostré Viene bastante lindo Está muy bien Abrimos Ay, me encanta El olor A cosas nuevas Es nuevo Porque claro Es nuevo, Rey Ah, viene con una descripción Que se me acaba de caer Vamos a mostrar Cómo limpiarlo Y cuidarlo Todos los cuidados Que tenés que tener Para No estropear Tu mousepad Cuando lo vayas A lavar Porque vieron que hay que lavarlos De vez en cuando No sean tan guarros De no lavarlo Porque si no Quedan con todos los Lamparones Y rayones Rasguños Y todo lo que sea Bueno, muy simple Necesitas una esponja De cocina nueva Agua, detergente Un recipiente Acá te da todos los pasos Para poder Entender cómo limpiarlo Sin que se te joda ¿Qué no hacer? No usar lavarropas Ni secarropas Tampoco utilices cepillos De cerdas duras Etcétera Bueno, toda la explicación Está puesta acá Comprense uno No es tan caro Chicos, de verdad Están bastante piola Ahora van a ver Por qué Miren Vamos a hacer Que se enfoque Enfócate cámara Ahí está Miren el detalle De lo que es Esa costura Ahí se ve Bárbaro ¿No? Sí ¿Cómo que no? Ray Bueno Este es El de 100 por 42 Ojito Esta es la parte de atrás Con la goma Adherente Ahí se ve Y del otro lado El neopren Esta sería la parte Que uno utiliza Este es el pequeño De los que me mandaron O sea Imagínense Ahora les voy a mostrar Mejor Las otras medidas Este es el más chico La calidad de los mousepad Es la misma En los tres Así que lo que voy a hacer Es mostrar Las medidas Para que se hagan Una idea De lo que se van a poder ganar Si participan Es bastante sencillo Y además que El ganador O la ganadora De acuerdo a quien sea Va a recibir este producto En la puerta de su casa Sin tener que pagar nada Este envío Está costeado Por la gente De Vicio Mousepad Por eso Es que les agradezco Un montón Este es uno de los productos Que hoy Estás viéndolo En el video Y va a terminar Seguramente En tu casa Si es que te lo ganas Obviamente Vamos a pasar Al segundo De estos Mousepad Este es el de 120x45 Y esta vez Es en un formato Del mismo diseño Nada más que con Los bordes De color Rojo Ahí se va a poder ver Lo ven a máximo detalle Que lindo Que se ve Ahí lo pueden ver A mayor detalle Esta es la caja Que lo protege Que es exactamente La misma Que la del modelo anterior Y el tercero De los mousepad Que es de 135x50 Este es para un setup Bastante Bastante Más grande Pero Bueno Nada Cada uno Puede aprovechar El espacio Como quiera Si te lo ganas Lógicamente Ya verás Donde lo usas Desfrazada No lo sé Porque son gigantes Y el que te decía Yo que me mandé A hacer personalizado A mi gusto Me lo hice En un metro Sesenta Por setenta Y con los bordes Del recuadro En color negro Casi rompo todo Mi rey Bueno Eso lo pueden hacer Ustedes Gracias a que Ellos personalizan Como ustedes Gusten El mousepad Que les van a pedir Aprovechen Síganlos Participen Del sorteo Que dentro de poco Les voy a contar Todo en Instagram Cómo tienen que hacer Para estar participando Seguramente va a ser Etiquetarse a ustedes Dos o tres amigos Y seguir A las cuentas Que ya les indiqué En la parte anterior Del video Agradezco muchísimo Por la colaboración Y por apoyar Al canal Y a los creadores De contenido Que son un montón A los que han apoyado Así que es una manera También de darles Las gracias Nos vemos en un próximo video Ojalá lo hayan disfrutado Díganme abajo En los comentarios De qué color Les gustaría ganarse El mousepad Y en cuál De las medidas Que vieron Porque obviamente Cada uno Tiene un escritorio Personalizado Los leo en los comentarios Gente Se me cuidan Bye ¡Gracias!